Tus amigos hablan de tu piel morena Que cuando caminas echas candela Que te compraste un vestido nuevo Cuando te lo pones tiembla hasta el cielo Las amigas dicen que estás cambiada Que se ve tristeza en tu mirada Te quedas callada cuando me nombran Eres una sombra y te digo que no voy a mover un dedo Tú te lo buscaste, te equivocaste y te digo que No voy a mover un dedo Por tu maldito orgullo Yo no quiero nada tuyo ni tu amor Digo Los amigos dicen que estás tan bella Que cuando apareces no hay estrellas Te dieron bailando la noche entera Todos te trataban como una princesa Las amigas cuentan que te ves delgada Que a veces lloras por casi nada Que te molestas y no te complaces Todos tus caprichos y te digo que No voy a mover un dedo No voy a mover un dedo Tú te lo buscaste, te equivocaste y te digo que No voy a mover un dedo Por tu maldito orgullo Yo no quiero nada tuyo ni tu amor No voy a mover un dedo No voy a mover un dedo No voy a mover un dedo Tú te lo buscaste, te equivocaste y te digo que No voy a mover un dedo No voy a mover un dedo Por tu maldito orgullo Yo no quiero nada tuyo ni tu amor